Gustavo Carmona, soy director del despacho materia. Para mí el lujo es una cuestión más de una experiencia con los sentidos, de las atmósferas, del lugar y creo que la estética es el resultado de esa experiencia, es la suma de lo real versus la realidad de la persona que está experimentando los espacios. Y por ende creo que el diseño es una suma de intenciones conscientes para materializar detalles y lecturas de contextos que hagan estas atmósferas únicas y diferentes. Esto y más voy a estar platicando con ustedes durante el Luxury Premium of Fashion Marketing el 26 de septiembre en el convento de San Hipólito. Ojalá nos puedan acompañar. ¡Gracias!